Creo que Pablo tiene para justamente comentarle algo de Altamonte. Claro, y algo para disfrutar de ese solcito lindo. Por ejemplo, en el Perilago de Potrerillos. La verdad que sí, ese pajarito hace una paloma mensajera que lleve buenos bríos a esta idea. Bueno, después de 20 años de inaugurado el dique, o algo más de 20 años, el Perilago de Potrerillos empezará a recibir inversiones. Hablamos de la funcionalización de todo el contorno de ese lago, el más importante teniendo en cuenta la afluencia de gente. Es el más cercano a la conformación urbana más grande, la metrópolis de Mendoza, y a los puntos de conexión turística más importantes, y por lo tanto es uno de los atractivos más fuertes que tiene la provincia. Y sin embargo, no tenía desarrollo turístico. No, no, eso iba a decir, bajando al llano, es tener algo allí que mucha gente va, tiene una gran convocatoria, pero no tiene ni siquiera baño. Siempre lo pienso, digo, tenemos una montaña tan bonita, una alta montaña tan provechosa, para poderla realmente, sacarle el jugo y para que la gente lo pueda disfrutar, pero bueno, por supuesto con comodidades, ¿no? Claro, con servicios. Claro, totalmente, que esté disponible para que así se pueda hacer y disfrutarle, sacarle el jugo. Así que este es un avance, podríamos decir. Es un avance, se discutió mucho y de hecho se convocó a hacer una especie de master plan, que se pensara todo lo que se podía hacer en el Perilago, que se tuviesen en cuenta todos los intereses, las jurisdicciones que había que respetar, los intereses de propiedades o dominios inmobiliarios que estuviesen en la zona, los derechos y garantías que había que cuidar como comunidad. Todo eso debió entrar en un plan de funcionalización. De eso salió un proyecto que se adjudicó hace poco tiempo a un consorcio de empresas que empezarán con la primera parte de las obras. 10 millones de dólares es mucha plata, 10 millones es lo primero que van a empezar a verter en lo que es el anteproyecto, el proyecto ejecutivo, o sea, ya empezar a ponerle planos a la cosa, medir, trazar y empezar los primeros pasos de las obras. ¿En qué ítems o en qué ejes fundamentales? Por supuesto, servicios, alojamiento, allí habrá servicios como hoteles, cabañas o resorts, lo que fuese. Gastronomía, por supuesto, dar oferta a los turistas que vayan a la zona, más allá de lo que el pueblo en sí ofrece, pero que no está en el Perilago. Actividades deportivas y recreativas, que ya hay algo en la zona, pero bueno, empezará a concesionarse más ordenadamente. Hay mucho calla, hay mucho alquiler de ese tipo de insumos. Exactamente. Ahí vemos parte de los servicios, de los que conocemos, porque eso es lo que cualquier visitante puede ver hoy por hoy, que se ordenará y se prestará de una manera a otra escala. Me encanta, pero aparte eso va a traer mucho más turismo, a ver, y pensando en la cadena económica, ¿no? Es bárbaro todo eso, poder aprovechar esta gran montaña que tenemos y todo lo que está disponible para hacer, genial. Exactamente. Dar servicios a los que vayan a buscarlo y también controlar a todo el turista que va y se asienta en el lugar, lo disfruta y a veces no lo cuida. Sí. Ojo que nosotros, un millón de personas, toma agua de ese lugar. Es verdad. Entonces hay que cuidar muy bien que se hace en el costado o dentro del lago mismo. Y por supuesto, lo más importante de esto, todo el desarrollo se ha pensado con la garantía de que exista un acceso público y gratuito a los costados del dique. O sea, todo el acceso va a ser libre y lo que se va a anexar son servicios a determinado perímetro, a determinada distancia del costado del lago. Nadie te va a restringir ir al lago como es hasta el día de hoy, que era un miedo que se tenía en la previa de que esto se licitase. Exactamente. Esa es una garantía, uno de los principios que se intentó cuidar y es una de las garantías que tendrá que cuidar el concesionario nuevo de toda esta zona o los concesionarios, porque hasta acá viene una oferta de ordenamiento, pero después vendrán muchos proveedores de servicios al lugar. Y hoy lo daba a conocer la Secretaría de Ambiente de la provincia. Bueno, vamos a seguir entonces de cerca lo que vaya sucediendo, ¿no? Y los avances, porque está bueno para ir siguiéndolo de a poco y ojalá dentro de... Sí, son dos años por lo menos para esta primera parte, o sea, va a llevar un tiempo. ¿Los dos primeros años para qué? ¿Para la licitación? No, para la concreción del proyecto ejecutivo y las primeras obras que se van a hacer. Ah, perfecto. Pero la intención era hacerlo rápido para que este verano ya tengamos algunos servicios. Bien. Los primeros pasos. Me encantó.